El director de transporte de la Intendencia de Canelones explicó las formas de cómo su dirección, la Dirección de Desarrollo Rural y otras dependencias municipales, vienen cumpliendo un plan de ayuda a los productores canarios afectados por la sequía. Para Marcelo Metediera, que también ha ocupado la titularidad interina de la Intendencia Canaria, el tema de la falta de agua es algo que no solo habría que abordarlo ante la crisis hídrica. Es un tema que llegó para quedarse y hay que estar cerca del productor no solo para ayudarlo, sino para generar conciencia de que hay que prever antes de llegar a límites como los actuales. Se viene atendiendo lo que es el déficit hídrico, que junto con la ola de calor es un problema que pasó a ser crónico, ya no es una eventualidad, de hecho se trabaja durante todo el año en la coordinación de estos trabajos y hoy se están instrumentando cuatro planes específicos para dar asistencia. Subsidio de combustible, 120 litros de combustible por productor, a los efectos de que puedan agrandar la capacidad de los tajamares para la acumulación de agua. También el otro de los programas es no combustible, sino traer las propias máquinas a hacer ese trabajo de la Intendencia. Y por otro lado lo que es con respecto a la producción de animales, dotarlos de malla sombra y de bebedero. Y por otro lado proveer específicamente de agua para el consumo animal, no el consumo humano que eso se coordina con orce. Y tener en cuenta que los costos que se trasladen por la falta de agua en la producción se nos traslada cada uno de nosotros en nuestra casa. Si no tenés agua para que el tomate se desarrolle, seguramente el tomate que llegue a la feria o al almacén o a nuestra casa salga más cara. Por lo tanto tiene una incidencia directa en el precio y el consumo que cada uno de nosotros tenemos. Por eso también es importante no solo apoyar al productor, a la productora, sino que también intentar acompañar ese proceso para que los costos de alimentación sean lo más bajos posible. Están ampliando el tajamar, sí. Y el apoyo económico es bueno porque están cobrando la mitad de lo que se cobra actualmente. Y uno ahí lo puede aprovechar un poco más. El verano siempre lo mismo, siempre lo mismo, falta de agua y ahora hay que ir ajustándose al cambio climático y tratar de tener agua, que es lo más importante.